A toda la banda Salcerómana de Hueso Colorado que nos acompaña en este programa. Vamos con una conocida, ¿no? Para que la baile toda la banda. ¿Le parece a usted si trabajamos la música del maestro Guillo Zarante? Para aquellos muchachos que los han traicionado, que les han roto el corazón y por eso simplemente se les hace el corazón de acero. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y dice... Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Fuiste tú. Siento decir que al final eso no ha funcionado. ¡Vamos! Puedes darte cuenta, ¿quién perdió más de la cuenta? Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, el no fue diseñado. Vamos a hacer la salsa. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto fue un juego. ¡Ay, güey! Me diste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. ¡Vamos! 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 mi corazón de acero y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero te amaba de verdad cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme hoy vuelvo a respirar gracias a ti a toda tu maldad tu lujo reemplazarte quien iba a imaginar necesitaba otras caricias para olvidarte dice vamos a bailar Mayuca la Bella dice que suenen los hierros dale bonito que lastimó mi corazón y no fui yo el primero te amaba de verdad cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme hoy vuelvo a respirar gracias a ti a toda tu maldad tu lujo reemplazarte quien iba a imaginar sabrosa la salsa necesitan otras caricias para olvidarte frecuencia boricua la perro banda la perro banda que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer sabrosa hoy vuelvo a respirar gracias a ti a toda tu maldad tu lujo reemplazarte quien iba a imaginar necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias ¿Para qué? Para olvidarte ¡Yeah! ¡Complacido! ¡Sí, señor!